Está finalizando el partido entre Costa de Marfil y Marruecos, pues este es el partido amistoso internacional Se enfrenta a estos equipos y el resultado puro hasta 1-1, Nenegovic está ganando Pero aún falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar los últimos segundos El primer gol llegaría a los 45 más extra del jugador ayer para Costa de Marfil, 1-0 Pero Marruecos ya en el segundo tiempo anotaría el primer gol del jugador, el KB para Marruecos Y en la 1, asustaría el partido por ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!